Mourinho rajaba contra los árbitros de la final por algunas decisiones polémicas que afectó a su equipo. Una de las acciones que más ha sido reclamada es sin duda este posible penal en los minutos finales del partido. Centro desde la izquierda y el balón pega en el brazo del defensor del Sevilla que está dentro del área. El reclamo de Mourinho y de los jugadores de la Roma en ese momento fue intenso. A pesar de todo esto el árbitro no fue a revisar en los monitores del VAR que es lo que más se cuestiona. A Mourinho se lo vio indignado, recogía su medalla de segundo puesto incluso antes que empiece la ceremonia y la regalaba a este niño que fue el gran afortunado de la noche. Después de recoger la medalla y de dar su rueda de prensa, el técnico de la Roma fue más allá. Esperó en el parking a los árbitros que estaba por abandonar el estadio y Mourinho muy molesto empezó a hacer reclamos con insultos incluidos. de la directriz de laanniza. ¡No, no, 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 no de puta vergüenza de una puta falla. ¡No, no, no! ¿Qué es el arbol? ¿Maurinho? 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 ¿Corre? 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 Sí, se han cruzado los árboles que se han cruzado con Maurinho y el arbol ha parado el camino hacia el auto. Imagino. ¡Suscríbete al canal!